bueno buen día en este video tutorial vamos a hacer cómo transformar una imagen de 2D a 3D mi nombre es Juan Viveros creador de diseño y desarrollo para dummies gerente de producción multimedia vamos a necesitar dos herramientas en este caso estamos trabajando con Adobe Photoshop y vamos a necesitar también herramienta de diseño 3D que se llama 4D en este caso lo que estamos haciendo es una selección con varita mágica de nuestra imagen damos clic derecho en marcar trazado de trabajo en la tolerancia colocamos un píxel y podemos ver que nuestro trazado de trabajo ha sido creado depende también de la imagen que queramos realizar en este caso toca dividir la forma de las gafas hacemos otro trazado de trabajo y simplemente vamos a exportarlo como trazado de ilustrator lo exportamos le damos un nombre para que no se nos pierda luego porque vamos a tener que hacer varias exportaciones de trazado de trabajo abrimos nuestro cinema 4D importamos el documento arrastrándolo al escritorio perdón a la ventana de interfaz y así con los demás trazados en este caso ya tenemos una figura básica lo que vamos a hacer es insertar objeto NURS NURS destrucción y colocarle por cada objeto una NURS destrucción vamos a mirar que así va a dar forma nuestro logo en 3D posteriormente le vamos a colocar el color a la textura a cada una de las partes que forma nuestro logo 3D también es oportuno destacar o rescatar el color de cada forma para importarla al cinema 4D en este caso ya tenemos los colores este amarillo RGB aceptamos también es importante darle un efecto de reflexión no muy fuerte y simplemente arrastramos el color a la parte donde queramos colorear con nuestras texturas aplicamos el color negro creamos otra textura para el color blanco de la misma forma que tenemos los interiores aquí como nos podemos dar cuenta nos han faltado algunos espacios de nuestro logo vamos a repasar la forma de hacer los trazados de trabajo de una manera muy simple hacemos nuestro trazado de trabajo de forma rápida aplicando la tecla AL y selección para deseleccionar el punto blanco luego le importamos lo que nos falte a nuestro documento hacemos el proceso de de NURS destrucción para darle la forma nuevamente y insertamos la textura luego insertamos un texto donde encontramos diseño y desarrollo para DOMIS tenemos tenemos que hacer lo mismo para crear un objeto NURS para que le den la profundidad que nosotros deseamos colocamos la tipografía adecuada luego luego seleccionamos rotar rotamos nuestro nombre rotamos nuestro texto de tal forma que lo deseamos movemos el texto en la parte superior colocamos algunos planos para que se sobresalga nuestro logo y podemos mirar que ya tiene una forma básica de 3D luego iremos perfeccionandolo en el siguiente video tutorial por lo pronto podemos mirar que es cosa de 6 minutos o menos según la experiencia del usuario para realizar un nuevo en 3D también depende de la dificultad del diseño del logo más sencillo el logo únicamente mucho más fácil hacer nuestro 3D también podemos usar el fondo con texturas de manera de ejemplo de manera de manera de manera de manera de manera muchas gracias nos encontramos en el siguiente video tutorial no 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 no